bienvenido otra vez a los mejores malos pocas y hoy estamos con jx gaming primero que todo gracias por darnos la oportunidad y de compartir plataforma con nosotros y aunque tú no sepas nosotros tenemos par de preguntas para ti porque nosotros es más como está esto de béisbol que quién es mejor puerto rico santo domingo y bueno así que no hay mejor tiempo para esta entrevista que claro que sí claro que sí no gracias a ustedes por la invitación y súper contestar estar aquí con ustedes hay que empezar el comienzo si es por mí yo empiezo a hablar de allá y de ya volvemos para atrás pero más o menos ya cuando tú tienes streaming pues mira yo empecé en noviembre del 2019 sobre ya llevo tres años y unos cuantos meses y felicidades porque la gente cree que es fácil la gente cree que eso es prender el sistema y batear no no es fácil ya te vieron ahí que hay tres años esos son los resultados de tres años y consistencia claro claro en verdad que todo lo que pasa detrás de cámara es súper gigante antes durante después y son muchas horas dedicadas pero este obviamente pues la comunidad hace 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 una parte grande de este crecimiento de uno y y súper agradecido siempre con las personas que siempre están por ahí este apoyando y que ando con nosotros no y que gracias a dios la comunidad de gaming no es como las otras comunidades porque yo siempre he dicho que una de las comunidades que más apoya son las de game porque yo al principio la gente cree como que yo no voy a una gente a jugar para esos juegos yo yo no entendía eso lo primero tampoco y hubo mi playstation ahí poco yo me voy a poner de que había otra gente a jugar no 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 uno lo invita y jugar muy bien pero ni aun así ya eso de que tú invitas a tu amigo para casa y jugar un partido eso se perdió que eso era una chulería y más cuando era un juego como hemos visto el movimiento show que el pariente tuyo llegaba y un juego duraba tres horas mientras que esto la mamá le traía unos sándwiches a uno que tú ganaste esto vamos al otro ya eso se perdió ya no vea no vea mis picheos que estamos al lado de otro no veas como yo picheo no vea que va que va a tirar que lanzamiento va a tirar y eso es algo que y cuando tú tenías un momento bueno que estaba bateando y le daban estar que tengo que ir al baño que esto que yo bro like nada estamos jugando estamos metiendo manos sigue no no pero no hay break que valga ahora no ahora esto de online esos momentos el jugador online lo ha borrado pero no está conforme porque uno sabe que ahora uno por más separado que esté todavía está unido con las amistades de uno y ahora no puede encansar como estamos nosotros a una audiencia nueva claro pero para atrás para los tres años la gente cree que eso de streaming es fácil y jugar yo digo que lo más difícil por ejemplo mira la calidad de tu cámara la siento que tú estás el sistema el control todo eso lleva dinero señores y no son dos pesos para ser para tener un cero para así como yo lo tengo son unos cuartos y para tener ese cero y ser malo como yo soy fácil no es fácil tú eres verdad que que algo que 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 conlleva tiempo no este no uno no empieza a en este mundo ya tiene todo esto esto es como tú diste anteriormente consistencia que te guste que tengas pasión por lo que haces no es simplemente pues que juegues bien no es simplemente pues que sea entretenido o sea hay público yo pienso que hay público de de que te ven por distintas razones diferentes estilos y pues a mí es que cuando comencé el más que me gustaba era que yo quiero ser bueno jugando para entretener y eso fue por la línea que me fui y es por la línea que me apasiona ser y es por la línea que todo el mundo le gusta pues o la mayoría de las personas que me ven me ven por eso quizás no es el mejor del mundo pero juega bien y a la misma vez que queda con el chat me entiende que queda la pasa bien hacen chistes metro lean la pasamos bien y es parte de todo yo pienso que en todo lo que tú acabas de decir lo que más me gusta de ti es que no tú entretienes eso tú lo tienes y tú eres bueno nosotros lo tienes pero el que ve el stream tuyo se ve la pasión se ve que a ti te gusta lo que está haciendo se ve que a ti te duele ese a o ese doble play en mal momento son la gente a relacionarse con eso y sabe ese sentimiento y se y se y se y se empatía contigo es hey eso es un momento que nadie lo puede fingir por más bueno que tú seas claro por más bueno que tú seas entonces tú tienes eso y en eso oye hay que aplaudirlo porque la gente cree que eso es decir que no que yo voy a ser así no tiene que jugar tiene que sentirlo y eso solamente viene de un lugar tú has jugado pelota antes claro que sí míralo ahí entonces el streamer que cae nunca topa un bate por más manager que sea por más fau que dio que yo jugó no usted tiene que jugar pelota y gustarle y poncharse con base llena para saber que cuando le pasó ahí en el video show es la misma que yo voy a racionar en vida real me acuerdo que yo en irulí que me pasó eso wow dios mío qué vaina y eso tú lo tienes y eso y eso me gusta y yo quisiera que muchos streamers que van empezado que tienen la idea de empezar tomen eso en cuenta tú ves y bueno para llegar ahí hay que para unos racionantes para tener ese feeling uno tiene que jugar pelota pero cuando viene en gaming tú siempre ha jugado ese tipo de videojuegos de béisbol o tú no por ejemplo tenemos el caso de color dury tú llegaste a jugar mario o llegaste a jugar el béisbol ese que los muñequitos se movían toditos cuando uno bateaba se movía el filo entero y de ahí seguiste o or it was like you know what déjame ya que no voy a jugar pelota la manera que yo quiero déjame meterme aquí a ver qué me pasa de adónde de adónde viene tu primer videojuego hasta llegar aquí pues mira que te puedo decir este la realidad del caso que que quizás en mi infancia jugué bastante diferentes juegos desde supermatch bro hasta pokemon realmente yo creo que 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 antes de de del béisbol como tal antes del producto que que voy a llegar a eso este creo que que creo que mario y y pokemon fueron fueron parte de de la razón que soy gamer ahora mismo que hago gaming que soy streamer pues porque pues si yo era era slash soy bien fan de pokemon realmente fan y diría que no soy un nerdo en en pokemon ya que las últimas generaciones pues no no sé mucho pero si de de del pokemon de los 90 y y estar ahí con 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 el con el blanco y blanco y negro que que no que no tenía led adentro que yo recuerdo que me compraron una una lucecita que tú lo enganchaba al de esto para que pueda jugar de noche porque si no tiene acuerdos con una luz para poder ver la pantalla y ese y después de dos horas ya 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 doblía yo sacaba unos molleros que pero realmente realmente ahí fue que comenzó no y y después de eso este sí con lo que fue fue algo que que marcó mi vida en lo competitivo realmente cuando jugaba super marco cuando jugaba pokemon era más bien pues juegos de aventura más bien y ahí con lo difícil que hizo que que sacó ese lado mío competitivo este que yo digo que hizo una hizo su trabajo para ser bastante bueno en el morbidi show por la razón de de la reacción pienso que que en el en el gaming competitivo la reacción en una parte que que ayuda que obviamente que te da tu tu plus para para hacer un poco mejor en los videojuegos de competitivamente hablando yo yo siempre he dicho el color duri es el maestro de todos los streamers porque por más serio que tú seas por más tranquilo que tú seas por más tímido que tú seas siempre llega un punto en color duri donde ese control tú quieres trallarlo tú le mencionas las mayas del mundo y yo por ejemplo yo paso unos piques inmenso en color duri pero vuelvo y juego qué pasa ya cuando uno sigue pasando tanto pique ya cuando uno ve la reacción de los fans o de los valores que están escribiendo ya uno no no uno no uno no lo hace ni que por volver la reacción uno lo que nada está tratando de evadir conchó si sigo así esta gente se van a dar cuenta de que en verdad yo soy claro que yo soy un jugador frustrado que no sirvo que soy ya uno tiene que a veces reservarse pero también llega el punto donde uno cambia de juego como el caso tuyo como vídeo yo y ya tuve que esos piques y ese y ese y ese amor y esa felicidad cuando jugaba con ron te beneficia pero ya tú está un poco más suelto porque tú empezaste en color duri que es el caso de todo el mundo ese es color duri tiene que venir con un control al lado 100% porque conchó dio pero mira tú mencionaste smash brothers más verdad es uno de los juegos míos favoritos cuando yo empecé yo nosotros hicimos el black hole más verde creo que fue súper nintendo y eso fue como quien dice algo de otro mundo nosotros tenemos una una televisión de 10 pulgadas y estaba dañada en medio tenía un vaina blanco sólo no tenía que jugar los mapas grandes para que el cosa blanco esté abajo y nosotros jugamos el mapa arriba y entiendo muchachos pero y la smash brothers pokemon porque yo pokemon ahora tiene una fanaticada que yo digo wow si yo hubiera sido parte de eso pero también me siento bien como que no está bien yo viví los mejores momentos de pokemon que fue como tú dices los 90 cuando además habían 100 que uno los oye uno los nombrado claro las mejores películas salieron cuando eso y y el que no jugó pokemon no tuvo juventud claro que no en verdad que que si eres gamer no jugas tan que sea pokemon visto un libro lo que sea en verdad que no no se puede y y eso son son muchos de los juegos pero la gente por más gamer que tú sea y si tú no jugó no jugaste a mario ya ya uno está dudoso diablo no jugó mario y ahora tú eres exacto que tú no jugaste mario y ahora mismo han aparecido muchos jugadores de pandemia que la pandemia la cogieron para hacer ese streaming y bueno que no tiene nada malo claro pero tú ves esos son los jugadores que a hoy en tiempo no entiende la historia de de gaming de cuando tú ibas a la casa de tu amigo y tenía que esperar que se levante o que la mamá llegue o que nosotros llegamos hasta pagar centavos de dos pesos en ciertas casas ajenas y cuando uno daban chance de por fin jugar se iba a la luz en el campo de nosotros wow wow tú llegaste a ser fanáticos de street fire o ese no no pues fanáticos fanáticos no pero si lo jugué dirá que bastante y más por mis primitos mis primitos eran los que los que los que jugaban muchos juegos variados yo era súper pokémon y ellos eran castelvania celda super más bro que cuando que de todos esos juegos pues el más que me llamaba de eso fue súper más pero yo era súper 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 pokémon y gracias a ellos fue que puede ser un poquito más versátil en eso porque realmente aunque me quieran cancelar lo que sea yo no jugué celda me entiende yo vi celda pero que yo te diga yo usé el control y leí para el frente a la palanca para jugar celda no y y es la hora que todavía no no despierta esa curiosidad en mí no lo haga porque nosotros que lo hicimos no tenemos nada ahora mismo tenemos que esperar que salga la que viene tú no tú tienes un tiempo guardado cuando tú empieces o coja o empieces esa journey esa aventura tú vas a ver y dices wow por qué no lo jugué antes pero no mejor que lo jugaste ahora porque tiene algo porque por más bueno que fue los juegos sean ahora por más bueno que sean son en una monotonía es lo mismo lo único que le da la diferencia con quien tú juegas o a quien tú está viendo jugar yo juego con gente que me ganan una vez y no juegan más conmigo nada más para durar un mes diciendo que te soné te gané no me dan la revancha ni matar eso es eso se ve más de lo que de lo que de lo que creen y por lo menos en mi página ya todo cuando 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 empezaron los videojuegos de béisbol tú me entiendes eso llamó mucho la atención pero lo único que a mí me cojonaba era que no duraba mucho esperando ahí si tú tenías que jugar uno jugaba nueve innings y ya cuando iba por el siete llegaba la mamá de alguien ya había que y se diga diablo no se acabó ese juego al otro día hay que jugar tres innings más para después jugar tú claro para mí cuando y ella y es por saciaba el ya los hemos olvidado y es por eso el que sean mvp béisbol mvp estaba buenísima mvp was great super duro you know pero yendo más atrás para mí la mejor toda esta fue ken griffey junior yo no sé si tú llegaste a jugar no lo llegué a jugar no güey a esa tú no vas a volver tú vas a ver que no era para super nintendo por allá si ellos tienen ken griffey junior y después sacaron slugfest es el que se dan los puños no las dos se peleaban pero era difícil porque nadie sabía antes no era como que tú podías coger online y buscar y buscar cómo se pelea no antes tú tenías oh yo este tigre sabe cómo ponerlo a pelear pues yo daba una vez uno daba tres cuatro de bolo y nunca pasaba nada claro cien por ciento pero ken griffey junior fue uno de los juegos y fue bueno porque por más que tú jugabas no ven y los niños pasaban rápido es que me han hablado mucho hace buen en mi chat mucha mucha gente siempre contestó lo mismo que me acuerde nunca lo jugué pero yo estoy 100% seguro que si lo hubiera jugado no me hubiera acuerdado te hubiera gustado te hubiera gustado pila y yo yo tengo por ejemplo en la oficina yo tengo yo tengo un como que dice un shrine ahí desde el primer desde el Atari hasta el PlayStation 5 wow tú eres un coleccionista no no yo tú sabes que yo yo no sé cómo llegué aquí para decirte la verdad lo que pasa es que como yo soy yo soy comediante creador de contenido en las redes siempre vi que como los latinos nosotros como que no estamos representados al nivel que yo pienso que estamos yo dije si yo puedo usar la plataforma mía recolectar todos estos games y ponerlos en los ojos de alguien que pueda decir oh no me gustó JS Gaming ven vamos a traerlo vamos a dar un sponsorship y ahí juegue y ellos mismos lo eleven al próximo nivel porque no tú ves claro y he recolectado tantos games en tantos diferentes géneros que cada quien me trae algo porque cuando vienen aquí nosotros tenemos Game Night tú ves entonces cuando hacemos los Game Night todos los sistemas están seteados so si tú no has jugado un juego ahí nosotros ven vamos a jugarlo para que tú veas que es el vice sí 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 entiendo y tenemos ahora un arcade que los mismos juegos que están todos de maquinita también están ahí Galaxy todo eso está ahí la maquinita está hackeada todo eso está ahí eso está ahí con todo la maquinita está conectada a todos los Nintendo y por eso están todos los sistemas ahí claro sí sí es gratis tú ves uno no lo ha puesto a poner cora ni nada pero siempre que yo te voy a invitar cuando esté en Nueva York para que pase por el estudio aquí para que estuve aquí cada gamer que viene es like bro yo no me quiero ir y es por la razón que yo aquí está todo aquí está todo si tú no jugabas algo tú lo ves ahí si tú ves un sistema que no lo llegaste pues ya hay vaina lo puedes jugar también y eso se me ha llegado a través de los de los torneos que por eso estoy tratando de conocer más jugadores de Emo Video Show porque queremos hacer un un torneo de Emo Video Show aquí obvio que la gente gane dinero por ejemplo hace tres meses atrás nosotros hicimos un torneo de Smash Brothers ok nosotros me encanta Smash Brothers para hablar mía divina y yo lo tiro en la red de torneo de Smash Brothers vengan nunca pongo precio nunca pongo nada cuando todo el mundo está aquí yo hey de cuánto quieren jugar de a 5 de a 10 y hubo uno que dijo que de a 20 digo yo hey está peligroso todo el mundo dijo está todo de a 20 hicimos el bracket jugamos llegan a las finales digo yo paga ganó el chamaquito le tiramos una foto cuando yo empiezo a contar y a pagarle 320 dólares digo coño wow y cuánta gente era que había aquí 320 320 de a 20 todita digo yo mea que a la casa no le toca nada un 10% un 15% nada porque yo no lo hago por general yo lo hago porque yo quiero que vengan todos esos jugadores y se conozcan entre ellos y cuando ellos estén en el stream se den el apoyo y para eso que yo hago los game nights pero me lo están pidiendo de emo video show y yo estoy loco por hacerlo pero lo que yo le digo a la gente todo el que juega emo video show no está en los Estados Unidos segundo si lo hacemos online siempre uno va a tener la excusa que se me frisó que no esto y lo otro que tanto que tú le destalo que me llegó una gente pero yo sé que con el tiempo lo vamos a hacer y lo vamos a lograr de una manera u otra ha ganado algún torneo de emo video show como que si has ganado tú algún torneo de emo video show pues antes de ser streamer básicamente así fue que muchas personas me conocieron me invitaban prácticamente a una idea como esa 20 dólares 25 dólares la entrada el que gana se llevaron todo el pote y pues gané par de torneos así actualmente pues los torneos que juego pues ya no he visto muchos torneos así pero los torneos que han hecho oficialmente emo video show pues he participado he ganado la clasificación la cualificatoria y eso jugué el primer torneo oficialmente por emo video show presencial que fue en LA llegué a segundo lugar lamentablemente segundo lugar es el primero ah segundo lugar es el primero realmente la experiencia fue súper buena porque el primer LAN como tal que hacíamos el video show y por eso que la idea que quieres hacer en verdad va a ser una idea muy buena es como dice obviamente no todo el mundo vive en Estados Unidos no todo el mundo vive en Nueva York para ser más más preciso este y que va a ser un poquito obviamente complicado hacerlo desde mi punto de vista pero si se llega a hacer va a ser algo súper grande en verdad que creo que muchas personas van a querer van a querer participar en eso pero si realmente esa experiencia que tuve en LA fue durísima no sé si llegaste a ver los videos se llamaba MLB Creative Cup eran ocho creadores de contenido versus ocho creadores pro de MLBD Show y era un tú y tú era uno que jugaba MLBD Show y otro que no jugaba MLBD Show juntos y pues el que llegó al primer lugar fue un boricua y yo llegué segundo con un youtuber era un youtuber ya ahorita se riega eso en streaming de MLBD Show son mejores los boricos que los dominicanos otra vez ya eso es otro pleito ya eso es otro hay muchos domis buenos hay muchos domis buenos en MLBD Show pero también muchos buenos y tú ves eso que tu acabas de mencionar mucha gente no sabe cómo llegar a ese momento mucha gente solamente juega le interesa entrar a los torneos pero no sabe cómo y que es muy importante educarse en lo que uno está haciendo porque la gente no entiende la clase de dinero que hay en el game la gente no quiere entender eso y yo estoy tratando de decir el gaming es más grande que la industria de la música y de las películas juntos el gaming todavía está sobre todo eso yo diría que no está ni en el 50% de lo que podría ser para que tú sepas la gente no sabe lo importante es conseguir un sponsor o solamente participar en un torneo porque uno va a ganar y uno va a perder pero siempre alguien está viendo en qué manera tú juegas cómo tú cómo tú actúas cuando pierdes y todo eso dice algo de tu persona hay muchas compañías que aunque tú pierdas de cierto lugar sabe el potencial tuyo sabe dónde tú hiciste el error y te puede decir wey tranquilo que usted ganó de primero en mi lugar venga y hay gente que han perdido de segundo y del tercero y el que ganó de primero y el tercero lo jala la misma compañía 100% y realmente es algo que no sé si todo el mundo sabe sobre Mobility Show pero ya la primera organización oficial de eSport contrató firmó a un jugador de Mobility Show en su organización y en verdad que para la comunidad de Mobility Show al menos para mí es algo súper grande porque ninguna organización de eSport se había fijado en creadores o en jugadores competitivos de esta comunidad de Mobility Show y eso es algo que realmente es un sueño mío en verdad que y ahora con los modos que estás teniendo de co-op que pongo el 2 vs 2 3 vs 3 es algo que yo pienso que el competitivo de Mobility Show podría ser mucho más grande de lo que es actualmente y que es como yo digo luego se va a dar porque eso va a llegar todo es a su tiempo va a llegar el momento de los jugadores de Mobility Show lo van a tratar igual con un pelotero de grande liga ese juez ¿para dónde tú vas? no, no, no tú tienes juego a las 8 tú tienes que estar en la casa a las 8 no me salgas y esto y lo otro nosotros estamos dando pilas de millones para que tú juegues para que estés pariciando ahí en la calle sí, sí hacemos las organizaciones tú tienes que cumplir con el contrato claro, claro y ahora mismo muchos jugadores de grandes ligas juegan en Mobility Show y ellos hacen sus propios torneos en su clubhouse creo que escuché que en RD hay un equipo de RD que lo está haciendo y no recuerdo quién fue pero yo sé que en MOV en RD no me acuerdo pero yo sé que en Smash Gamecast no sé si son la misma gente Gamecast tienen una arena donde es solamente para eso no sé si lo están haciendo ahí los de Mobility también pero sí eso es bien importante porque cuando una compañía o uno mismo que está jugando a Mobility Show llega a ese nivel tú literalmente ese es tu trabajo ahora jugar con los reglamentos que te pones por ejemplo si te firma a Mobility el clubhouse de los Yankees y te dice tú no puedes jugar con otro equipo que no sea los Yankees ya eso es promoción para ellos porque ya tú tienes un público que cualquier vaina tú puedes regalar tickets a través de tu canal en el Yankees te regalan dos tickets y es mejor que tú los compres porque esos dos tickets te van a hacer gastar 350 y pico dólares el Yankees es un lujo yo trabajaba allá y el mínimo que gastaba una familia era 350 dólares y eso era comprando los tickets o dos soda y el papá y la mamá que se iban a dar dos y tres cervezas y si un muchacho se antojaba de un ploché adentro del estadio que estaba a 45 y a 55 y afuera uno te lo está vendiendo a 15 y a 20 y tú lo compras porque no lo compré en el estadio lo compré en el Yankees Terio y afuera el tigre dice oh man y después hay veces que tiene hasta la misma vaina atrás el mismo time eso duele eso duele pero hablando de los co-ops y de tres en tres hay mucha gente que dice que emo video show es repetitivo lo único que hace en el update es que debe de hacer una nueva mejor que le hagan update a los like no y etc etc yo siempre he dicho que el mejor va a evolucionar va a evolucionar hasta que llegue a uno mismo en emo video show o por cualquier compañía que esté formar un equipo por ejemplo usted picha yo juego nueve contra nueve eso va a llegar un día que cada nueve jugadores tiene un control en la mano usted le feel bueno pues juegue le feel cada vez que bateen para allá coge esa bola si no nosotros los otros ocho te vamos a caer encima y ese pleito va si a usted le toca batear espere su turno batear y ahí va a ser eso yo estoy loco por verlo porque ahora vamos a tener nueve gente en la casa y si uno se duerme cuando bateen para allá mire usted está fuera de ese equipo 100% ¿qué tú piensas de eso? pues mira este viéndolo desde el lado de online no quisiera ser súper negativo pero meter 18 personas en un en un en un lobby podría ser un poquito complicado con en cuestión del lag de los internet y toda esa vuelta si para mí le he hablado varias veces en mi en mi en mi página si sería algo duro sería algo que que he escuchado que muchas personas están interesados este pero viendo en ese en ese momento en ese lado técnico pues no sé qué opinar pues porque ahora hay más 1v1 como hablamos ahorita se frisa mucho bueno la excusa y lo otro pues verlo de ese lado pues como que sería un poquito complicadito pero pero sería algo que como explicaste no que si alguien se duerme te echabaste me entiendes like estás frito tu equipo te va a los otros 8 te va a caer encima y y va a ser algo que 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 muchas personas si no eres fanático del béisbol posiblemente no te va a gustar la idea por la por esa razón de que he visto muchos comentarios en las redes sociales sobre que el béisbol es aburrido y esperar 9 8 bateadores para que tú batear pues esos son como cuántos como si nadie da hit serían 3 entradas que tienes que esperar si eres el último bate por ahí tiene que gustarte el béisbol claro claro tiene que gustarte eso eso es una como que dice una desventaja pero también está la ventaja de que si ya tú llegas tú dominas una base ya hay un draft y dices you know what porque Bamanito Bamanito está free agent juega tremenda segunda base ya hay un dinero involucrado ahora el draft para ciertos equipos por ejemplo ahora si los yankees tienen un clubhouse de jugadores que juegan tanta base ya hay más oportunidades para nosotros los streamers generar dinero a través de su posición que tú me entiendes que no da nada mal por ejemplo en tu caso que tú las vas a jugar toda la base cuando tú juegas 1 vs 1 pero es un tema como tú dices que el problema es el internet y el que lo va a jugar de esa manera tiene que saber que le tiene que gustar claro pero yo todavía no sé por qué es que tanto lagueo en el movie de show si en Colo Dury estamos tirando avión cohete tirando tiro granada con 150 personas jugando y hay exacto eso el movie va a tener que revisarlo porque coño pero cuál ha sido uno de los momentos más difícil a través del gaming por ejemplo de streaming porque yo siempre le he dicho a la gente es un escape y es una forma de mucha gente bregar con depresión y cosas así tú lo usas como quien dice you know what he tenido un mal momento déjame meterme aquí ahí se me mejora el día o fuera del stream tú eres una persona que dice ok el stream es el stream eso tiene una parte de mí ese es quien yo soy aquí pero fuera de eso yo soy otra persona o tú la pregunta tú lo usas para un escape o tú lo usas para divertirte pues mira yo diría que que de todo un poco no pues porque a mí este al menos la comunidad que yo he hecho me han recibido con sus brazos abiertos y ha sido he podido ayudar y me han podido ayudar a mí ha sido algo este que ha sido mutuo para ambos no este había personas como mencionaste depresión y qué sé yo que gracias a mi forma de ser a mi directo a mi contenido nos ha ayudado a pasar por eso y cosas que yo he pasado también recientemente a mí me pasó algo en la salud y la mejor manera para poder salir de todo eso fue el streaming o sea convertirme yo en JX Gaming y estar aquí y tal el contenido que siempre doy y eso algo que a mí mismo JX Gaming me ayudó a José Sabiel a poder a poder pasar por eso dando haciendo lo que lo que le gusta y yo diría que es un poco de ambos porque este yo yo siempre me he considerado que soy una persona bastante reservada bastante aparte y y no sé y en el mundo que estamos viviendo ahora mismo que no hay mucha tolerancia ni mucha cosa pues diría que me escaparía de todo eso y y y me refugio en el gaming perfecto yo yo cuando veo lo el cosa que tú haces de los gemelos por eso te hace la pregunta porque a veces cuando uno divide el personaje uno se uno porque por ejemplo yo yo quisiera decir todo lo que me llega a la mente por eso que no lo puedo decir pero siempre a través de un personaje uno se escapa y tira su pulva y vaina tú ves por eso te hago la pregunta porque mucha gente yo se lo digo no tiene nada malo si tú tienes un mal día no tiene nada malo si tú sufres de depresión no tiene nada malo tú coger dos y tres horas y meterte en gaming claro y no eso es lo que te va a hacer despejar la mente y quizá a través de gaming tú conoces a alguien o comparte con alguien que está pasando algo más malo que tú y tú y tú recapacitas y dices you know what tengo que hacer esto por más que yo no quiera mira este caballero pasó algo esta muchacha le pasó algo y ellos salieron adelante como yo cojo mi situación y salgo adelante y a través de de los streams hay gente que sí te ayuda en el caso de nosotros nosotros yo siempre se lo digo a todo el mundo tú no haces nada con tener un público y no compartirlo con otra persona porque así solamente tú puedes crecer y y lo que usan por ejemplo siempre la situación de de Arcángel y Bad Bunny Caja es una leyenda ya está establecido viene Bad Bunny nuevo Arcángel e Chamano sube en top Bad Bunny está allá en el tope nunca se olvidó de esta gente tú me entiendes y siempre están ahí colaborando ayudándose uno al otro compartiendo público porque al fin lo que tenemos lo que hacemos es para un público para que se beneficie para que cuando la gente no esté viendo sepa que si es posible si yo lo puedo hacer tú también lo puedes hacer claro claro yo diría que la diferencia el enfoque he conocido muchísimas personas en este en este mundo gaming que que hay veces que considero que no tienen el mismo enfoque que yo tengo y y pienso que que algo que que para mí es importante pues porque no solamente no solamente es la consistencia también es las ganas no todo el mundo puede no puede hacer tantas horas de gaming por si estudia su hijo su trabajo o sea balancear su vida es súper complicado y y más en esto por lo menos aquí en Estados Unidos el día pasa volando o sea el día pasa tú cerras los ojos y ya pasaron seis horas mínimo entonces balancear ese tiempo es súper súper complicado pero lo que yo he notado es eso el enfoque a mí yo siempre pueden preguntarle a todas las personas con las que he colaborado es rara vez que digo que no y a mí no me gusta no me gusta decir que no pero he aprendido a decir que no porque por diferentes razones no por diferentes razones pero me he dado cuenta que muchas personas no tienen el mismo enfoque que uno no tienen la misma pasión no tienen la misma gana no tienen no quieren por poner en el trabajo por el trabajo claro no quieren dejar una cosa no quieren sacrificarse por 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 un por el resultado que quieran en el gaming y eso es lo que lo que hay veces que yo veo y como que ok demuéstrame que también quiere 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 hace esto de corazón que tiene la misma pasión este muéstrame eso y y yo te ayudo yo te ayudo en lo que sea y algo que que es triste pues porque no es algo positivo me entiendes pero tampoco es negativo quiero que que tengas ganas de esto pero es una realidad por ejemplo yo también sufro lo mismo que tú a mí no me gusta decirle que no a la gente pero por ejemplo mira lo que me pasó a mí yo tuve un tiempo que hice un contenido con una persona la persona le gustó el contenido y a base a base de los resultados del contenido me dice oh me gustó te voy a seguir después que yo duré cuatro horas trabajando con él hablando para atrás y para adelante y yo digo bro cómo es que tú quieres avanzar en la vida si tú estás haciendo cosas así tú me entiendes tú tienes la dicha que yo sé conmigo yo no tú me entiendes ya yo sé que esto fue una lesión para mí ahora yo tengo que por ti ver con quién yo trabajo a quién yo le digo que sí porque no puedo tener gente que tenga atándome el tiempo de esa manera claro tú ves entonces eso es lo que hace a veces perjudica a alguien que sí tiene el enfoque a alguien que sí quiere salir adelante entonces no es que uno pone de que por ejemplo uno yo siempre he dicho que uno no está en posición de ayudar a nadie por a uno mismo pero uno siempre quiere darle la mano a la otra persona con lo que tiene verdad pero hay mucha gente que no se dejan ayudar hay mucha gente que viene y se dice oye vamos a jugar una partida sabe uno sabe que te va a convenir uno sabe el público que tiene uno sabe que cuando uno te pone a jugar te van a seguir para la gente entonces qué pasa tú haces el juego te va bien la gente te sigue y después pasando de tres semanas uno está jugando ok el trabajo ok ahora ahora no puedes streamear hasta ahora bro ya tú lo que hiciste fue desperdiciarte una oportunidad y yo se lo digo a todo el mundo yo cuando quiero hablar con alguien o quiero compartir con alguien y yo voy a la página tuya y tú estás como yo digo en los siete lagos bebiendo cerveza estás pariciando o estás hablándome de ropa o acabando con todo y mírame aquí que es lo que dice bro tú no tienes nada de gaming en tu página claro qué hago yo con mandarte 150 mil gente a ver tu página que yo le dije a ellos que es de gaming y tú no estás haciendo absolutamente nada de gaming claro claro entonces ya tú desperdiciaste una oportunidad entonces lo otro que sí la quiere tiene todo de gaming y ya uno dice coño serán verdad esto no es una etafa exacto porque ya me pasó con tal y tal persona claro eso duele pero es parte del negocio y eso es lo que hace reservar a uno más pero con el tiempo uno va uno va viendo y entendiendo y uno sabe ya más o menos quién darle la oportunidad porque trabaja de los dos lados siempre hay alguien que está más grande más encima de uno 100% 100% por eso es que yo he aprendido ser agradecido es una palabra bien fuerte para mí ser agradecido y todas las personas que me siguen saben que que intento ser lo más agradecido posible porque algo que 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 sin el agradecimiento no somos nadie me entiendo entonces este yo que cuando empecé en esto me dijeron tantas veces que no o sea a mí a mí los no me ayudaron más a estar donde yo estoy que los sí que fueron bien pocos sí pero yo trabajé hasta que me dijeran que sí ese es un lema que que he llevado conmigo siempre que he llevado conmigo siempre trabaja hasta que te digan que sí un no no significa el final del camino trabaja hasta que te digan que sí porque tú trabajas y te están viendo punto ya y esto esto yo siempre he dicho y lo he aprendido cada día lo aprendo más ¿por qué? porque para dar para dar un ejemplo súper vivo yo fui para yo fui para para el partido de los de sprint training de Yankee y Tampa y me senté a verlo normal cuando termine el partido veo un jugador de los Yankee que está ahí realmente yo no reconozco quién es la persona yo soy súper fanático de los Yankee que me tiro una foto con un jugador de los Yankee para mí es perfecto me tiro la foto todo bien y cuando yo llego a mi casa que trato de buscar quién es la persona la persona se llama Andrés Chaparro un venezolano que está matando la liga en sprint training cuando yo pongo cuando yo pongo la historia y lo etiqueto él rápido me escribe me dice yo soy fanático tuyo yo no te reconocí digo no puedo y la cosa es que es una anécdota bien cercana pero me han pasado muchísimas veces con jugadores de grandes ligas yo tengo muchos jugadores de grandes ligas que me siguen y ligas menores que jugadores profesionales de organizaciones de las ligas menores que me siguen y y la mayoría de ellos ven mi contenido tanto en TikTok como en Instagram quizás no me siguen en Facebook en mi streaming pero pero sí este y una cosa como como wow ¿me entiende? como que tú nunca sabes quién te está viendo puede ser que que tú tengas hay personas que se quejan tengo más que mil views en TikTok son mil personas que vienen son mil antes tú tenías diez exacto ¿me entiende? y con diez esas mil personas esas mil personas pueden ser personas que como dijiste ahorita que te filmen una organización lo que sea o sea a veces a veces a veces tratamos de mirar a personas que están más arriba de nosotros y no podemos y no nos centramos cien por ciento en lo que estamos haciendo en lo que tenemos en lo que hemos logrado y es algo súper súper cierto ¿me entiende? y en verdad que por eso es que estoy agradecido ¿me entiende? por lo mucho y lo poco que tenga tengo algo y ¿me entiende? y me disfruto lo que hago y tú sabes que la verdad que tú mencionas eso por eso cogí para acá una vez para sellarte que a mí me pasó eso y porque es que yo siempre he dicho a Dios bendice a quien no actúa con la fama que tiene por ejemplo el día que tú digas soy famoso y te la quieras dar ya ese día las bendiciones se van chin a chin más cayendo ¿por qué? porque que yo mira yo yo ando el que me conoce a mí y no me conoce es lo mismo porque yo ando como una persona que no tiene lo que tiene eso que te pasó a mí a ti me pasó a mí ahora mismo en el clásico y mira con quién para que tú veas que yo quería esconderme este caballero yo le me llama y dice ven dale para acá arriba y yo coño cuando es que vamos llegamos al bus de ellos a través del primito mío que se llama la correa que juega con él es que yo quiero que tú juegues que nosotros lo vamos a narrar ese día va a ser súper divertido me dice ven dale para acá que estamos en el bus privado que alguien quiere verte yo no ando con la mente no sé quién es cuando voy el caballero me dice ven acá y por qué tú no estás haciendo videos ya yo me quedo como que tú ves los videos míos dice claro que yo veo los videos tuyos digo yo no way y le explico que es porque tú me dices a ver si integrarme tumba la página y todo pero es lo que tú dices este caballero me dice a mí hey qué pasó con los videos lo último que yo tengo en mente es que ese hombre está viendo los videos claro que está viendo lo que yo estoy haciendo pero me llena porque porque yo tengo un par de la mitad que juegan con ellos en movie the show entonces qué pasa yo no puedo tirar cualquier loco a jugar con ellos ahora yo puedo decir you know what wey búscame hasta ti que ok está libre yo quiero que juegue con JS Gaming no 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 lo hacen vivo para que no haya bulla lo pueden hacer en privado está bien pero ya yo puedo decir eso porque tú tienes el enfoque tú tienes el repertorio tú me entiendes yo puedo decir este es el caballero con quien usted va a jugar y ellos van a ver que tú estás metiendo manos que sabes lo que estás haciendo que estás ayudando al próximo eso a ellos no le cuesta elevarte un chin ponerte en una posición porque sabes que tú vas a ayudar al otro tú ves eso que tú dices yo me relaciono porque uno cuando le gusta algo uno lo hace porque le gusta uno lo hace por el beneficio de que te reconozcan o que esto soy yo que es lo que no me va a dar la foto y no ahí yo yo llevo eso contigo y da lástima que ustedes se llegaran a conocer ya a través del Instagram o de la plataforma que hablaron pero a mí me pasó el mimito que es un poco más vergonzoso pero es parte del deporte y el mensaje es lo que tú dices señores tú no sabes quién te está viendo sé tú dale para adelante con tú métele con ganas enseñar a la gente que tú estás haciendo el esfuerzo porque tú vas a motivar a otro y eso es la cuestión de un videíto viral y ya sí a un paso tú estás a un paso de lograr tu sueño pero en un año en cinco años en diez años pero necesitas consistencia necesitas pasión necesitas ser tú yo le digo a la gente tú no haces nada si tú empezaste hoy y te fuiste viral hoy te jodiste porque si te ven diez millones de gente diez millones de gente va a caer a tu página y no van a ver nada nada pero si tú tienes un repertorio de tres años cuatro o cinco y te fuiste viral y llega ese repertorio de diez millones de gente y se van a quedar esos diez se te quedan dos o tres ahí porque viene tu contenido esa relación y tú ves que te escriben wey no hay más videos de los gemelos porque eso es otra cosa cuando tú tienes un público lo más que te duele desencanta ese público claro yo tengo un horario a las dos de la tarde y cuando estaba por el clásico yo dije ya el juego de la noche oye cualquiera se mete al stream para cumplir con su público claro que 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 te gustaría a ti en un futuro tener por ejemplo yo en mi futuro yo quisiera tener una compañía de gaming donde cada departamento se nutre de sus mismos jugadores donde podemos crear un una plataforma donde el que está empezando lo podemos entrenar educarlo y ponerlo en una posición que a través de consistencia y a través de enfoques pueda llegar a ser alguien que con el tiempo diga wey gracias por la escuela pero me voy solo pero que sepa que you know tú empezaste aquí nunca deje de ayudar esa es la meta mía para ti que sería una que sería cuál es la meta de JS Game wow realmente posiblemente una pregunta más profunda de lo que parece este ya que han pasado tantas cosas en estos últimos tres años que nunca pensé lograr realmente cada año me sorprende más y más y más y que recientemente fue el contrato con MLB que tuve creando contenido para ello este no me creo que no me he podido sentar hablar conmigo mismo y hacerme esa pregunta creo que 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 me enfoque ha sido tanto a JS Gaming como persona que llegar a a esto llegar a lo otro hacer lo que estoy haciendo que realmente realmente nunca 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 me he puesto a hacerme esa pregunta sí he deseado como que un edificio de gaming no tanto de dar clases ni nada pero que monitores por allá y que algo así como tú tienes en tu cuarto pero que haga arcade que haga consola que haga de todo es algo que no 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 quisiera decir que es como mi sueño pero es algo que siempre he soñado porque es una pequeña anécdota cuando te mencioné de mis primitos cuando cuando éramos chamaquitos pues por Super Mario Bro y todo eso nosotros hacíamos como algo parecido que tú haces de un un night de eso y usaron el este la marquesina completa y poníamos monitores acá monitores acá y nos sentaron a jugar entre nosotros mismos como si fuese un LAN en nuestra con el personal del barrio me entiendes o sea no había no había redes sociales que existiera eso es mañana mañana aquí en casa ven para acá se armó se armó exacto me entiendes y eso crecí con eso y y siempre me ha encantado mano siempre me ha encantado encontrarme en un sitio y poder compartir y hacer todo eso realmente no tengo una respuesta clara para tu pregunta este pero tener algo así sería algo sería algo eso eso no está bien que está bien como que yo siempre lo he dicho todo el mundo todos estamos empezando pero yo quisiera un día decir JX te mandé tal y tal jugador para allá dos años está todo dale que tiene su cuarto preparado aquí que ese sea el trabajo que si eso es lo que tú quieres hacer aquí tú te vas a levantar practicar jugar y eso y viajar al mundo claro que mejor que eso viajar al mundo haciendo lo que te gusta y una pregunta que yo le hago a todo el mundo siempre que dicen los padres de uno cuando venga uno jugando a Nintendo y más ahora que uno dura más de tres horas ahí pisado que entran en ese cuarto que donde están que están metidos aquí que no sale que están gastando su vida mi hijo por favor busca tu trabajo que cuál es la experiencia tuya con eso qué te puedo decir mis padres son cristianos full este y obviamente son personas ya 50 allá arriba que que primero que nada lo entiendo en en su tienen su punto por donde la generación que vienen pero desde antes de hacer esto o sea yo antes cantaba so cuando cantaba me decían eso no deja nada quítate no me gusta eso muchas horas en estudio muchas horas escribiendo igualmente con el gaming el gaming no deja nada eso no es bueno para ti este eso eso hace que que las personas se pongan como que más tontas y hablando de eso salió he visto varios varias 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 noticias sobre esto que está científicamente este comprobado que el gaming hace que el iq la palabra es una palabra que no sé si el iq sea más alto en lo es más alto en los gamers no no y la reacción la forma en que reaccionamos a ciertas cosas en la vida pues hay muchos juegos que son de aventura de 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 que son por la reacción como estás diciendo y todo y y pero uno creció con eso de que no el gaming es ¿me entiendes? te mantiene bobo son para para ciertas cosas eso te mantienen físicamente más te ponen estúpido pero eso y y y lo mismo pasa con todo el mundo por ejemplo que en impact también pasó lo mismo y y todo es hasta que tú le llegas con la prueba claro entiendo el punto de vista de ustedes en el tiempo donde ustedes crecieron esto no era una oportunidad y si era una gastada de tiempo sí pero ahora hoy en día mire esos 100 dólares fue de yo estar jugando y tirando tiros y haciendo bulla ahí y eso es empezando tú ves si yo sigo esos 100 se van a convertir en mil y si yo sigo con el apoyo de ustedes ¿eh? escucharon bien estamos viviendo en una mansión a través de esto claro así que cuando ustedes ven que yo estoy jugando mami dame mi sanduicito y tráeme mi juguito y apoya pero los padres de nosotros como ellos crecieron en los tiempos de ellos todo era trabajo tú ves ahora esto nosotros no lo vemos como un trabajo pero es un trabajo pero es un trabajo que nos gusta y es una forma de uno también salir adelante tú sabes lo orgulloso que se va a sentir un padre de uno decir no no a lo primero yo lo que estaba gastando su tiempo pero ahora que yo veo como la cosa ya no con los merch y ese es mi hijo pero eso son cosas que mucha gente la mentalidad le cambió a mi madre muchísimo realmente cuando yo le enseñé mi primer cheque de facebook mira mami esto fue lo que hice en mi primer cheque mira mami esto fue lo que logré mira esta persona me siguió esta persona me escribió cuando le enseñé el contrato que me hizo Melby ella estaba súper feliz pero y tú lo vas a firmar y dice sí y cuando ve los resultados digo ay pero esto es de verdad y ya tengo que viajar para Nueva York tengo que viajar para LA para el Juego de Estrellas 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 con todas las cosas que me regalé Melby todo cuando no se oyen todos los videos todas las cosas ella digo ella es mi fanática no me grabó una hora ella ve mis redes sociales y entras ahí te amo este mi hijo mi primogénito este y lo otro y digo que bueno que estás contenta me entiende pues porque todo lo que yo hacía en la vida no era muy de su agrado a ella me entiende y como dije anteriormente lo entiendo porque yo trato de ponerme sus zapatos me entiende nada de esto existía nada de esto era algo no era algo que se podría vivir no era algo que podía sacarle frutos me entiende entonces pues obviamente uno como persona que uno quiere el apoyo me entiende yo pienso que los padres algo bien importante en la vida este y de ser importante obviamente su apoyo es mucho más importante que cualquier otro para poder comenzar para poder motivarte y todo y pues obviamente yo lo que hice fue como he hecho desde el principio todas esas cosas negativas todas esas cosas que lo que hizo me hizo más fuerte me entiende eso fue eso fue lo que lo que me hizo estar aquí donde estoy de que no es que yo yo quiero hacerle cambiar de opinión yo quiero que ellos entiendan que realmente esto me gusta y si me va mal pues me rindo me entiende pero lo intenté la palabra aquí es lo intenté no es que no sé qué va a pasar no sé que si hubiera hecho eso que hubiera pasado si no hubiera hecho que hubiera pasado lo intenté y creo que es algo súper importante y eso es lo bueno porque mientras por ejemplo tú lo intentaste lo está logrando y van a ver mucho más así y ya ahora en día por ejemplo el niño mío el niño mío quiere ser streamer eso es algo que nadie quiere que nadie decía antes tú no podías como un niño decir no yo quiero ser jugador de videojuego profesional ahora sí ahora eso es un trabajo eso es una avenida y eso es una avenida que tú la puedes empezar a los 10 a los 13 a los 21 a los 35 a los 40 cualquier etapa tú lo puedes empezar porque hay un sinnúmero de juego para cada quien al que juega movil le gusta Street Fighter le gusta Smash Brothers le gusta Call of Duty y hay Final Fantasy y World of Warcraft yo perdí al hermano mío por tres años jugando World of Warcraft era una foto cuando yo entraba a mi casa él estaba ahí una foto y le damos te bañate sí ok siga jugando vale métele tú ves pero es súper chévere que nosotros lo estamos logrando y como latinos estamos abriendo esas puertas para otros jugadores también porque todo el mundo piensa viendo otra gente y llega al punto donde tú dices yo creo que yo puedo hacer algo así porque en los comentarios hay gente que son más chistosas que mira y montan una pila que uno dice bro tú debes ser estribe porque wow bro y no qué pila tú estás montando claro pero eso añade esa gente se necesita a mí me encanta meterme en live y cuando me aparece una gente nueva wey cuál es la cosa yo entre y jugar con ellos y perder porque eso es lo que yo me hago yo jugando perdiendo se gana perdiendo se gana yo he dicho el moro de nosotros hay más malos que buenos si nosotros los malos nos reunimos no importa lo bueno que tú seas te podemos pagar siempre siento siempre siento ya para terminar que tú le aconsejas a aquella persona que va a empezar streaming que tiene esto en mente y va a hacer streaming con el video show o si realmente está pasando por la inconveniencia de que los padres no ven el beneficio de él meterse a streaming mira realmente primero que nada empieza eso es todo prende cuérdate la cuenta empieza a streamear no esperes a tener el mejor equipo no esperes tener la mejor calidad empieza a hacer crea contenido primero prepárate a ver si realmente te gusta lo que estás haciendo porque yo he aprendido en el camino que no es el primero que lo haga sino el mejor que lo haga y porque no necesariamente porque ya alguien es bueno ya alguien es mejor que tú según entre el punto de vista de uno mismo siempre 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 hay alguien mejor que ese ¿me entiendes? entonces cuando uno uno primero yo por lo menos soy de las personas que piensa que ok este quiero 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 prepararme antes de hacerlo y hay veces y yo pienso que 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 pudo ser un poquito puede ser más inteligente en ese caso porque realmente con estos años que yo llevo ya yo pienso que quiero hacerlo inténtalo no espere que el mejor momento empezar en enero ejemplo empezar en una fecha hazlo y ya realmente hazlo ya con los recursos que ya tenga esto no es como gimnasio que gimnasio se va a empezar el lunes y ya el día que le estás quitando empieza el lunes otra vez empieza el lunes otra vez es muy muy interesante pero yo siempre he dicho a todo el mundo empieza cuando tú empiezas la gente va a llegar cuando la gente va a llegar te van a recomendar a mí me han recomendado gente de por ejemplo lo que pasa a mí yo he llegado a un cuarto que tres gentes diferentes me han recomendado y los tres no saben que ellos me han recomendado por el trabajo y eso es lo que en pocas palabras lo que hace es cuando tú trabajas cuando tú trabajas tú mismo te vas a recomendar y ese es el beneficio de enfocarte el beneficio de la consistencia el beneficio de ser tú y ese va a ser el beneficio que te va a llevar adelante el trabajo la consistencia y ser buena persona y como te dijo de temprano agradecido claro más que todo hay que ser agradecido el agradecido Dios lo protege de todo y te van a mandar tu prueba porque es parte del proceso pero siempre piensa que si te llegó una persona que se aprovechó de ti se aprovechó de tu humildad está bien que lo hizo ahora porque cuando tú vas ya no tienes que vergar con esa persona o eso y si viene ya tú sabes de qué lado viene claro que sí claro que sí bueno mi gente y gracias por pasar esta hora con nosotros gracias a JX Gaming por ser parte de los mejores malos y prepárense que este pleto yo lo voy a echar o con la Correa o con Cibao o con la Supra no sé con quién que te voy a tirar pero después que yo vea la entrevista yo voy a decir dámelo a mí dámelo a mí prepárense así que JX ya tú sabes está querido y esta plataforma es tuya claro que sí gracias